Ayer me preguntó mi padre ¿Por qué ruedas, hijo? ¿Por qué arriesgas tu vida? No comprendo por qué no prefieres estar como yo, pasimado y tranquilo, trabajando siempre. No pude contener mis palabras ni le falté respeto a mi padre. Solo le pude decir que la vida no siempre está en la misma. Que la vida es un constante en la vida. Le platico acerca de mis amigos, de lugares de goloso, de las sensaciones, de la calma que siento. Cuando voy en mi mundo, cuando veo el paisaje descubro que Dios está cerca de nosotros. Cuando huelo el olor a los árboles, mi vida se hace placentera. Encuentro el camino hacia la felicidad. Encuentro la manera de olvidar y de procesar la vida y todas sus cuestiones. Cuando voy en mi mundo, son solamente alguien más que se enlaza a la eternidad. Mi padre se quedó perplejo. Y dijo que alguna vez también tuvo esos sueños. Dijo que alguna vez hubiera querido tener esa oportunidad. Y que está orgulloso de que alguno de sus hijos, que si se pudiera todos, vivieran en plenitud. Pues es el secreto más grande de mi padre. Es la añoranza más fuerte que tenemos sobre nuestros retornos. Es ser muy bien feliz. Entonces, me pidió perdón. Me pidió perdón por juzgar mis ilusiones. Y yo le dije que no había nada que perdonar. Pues yo no estaría volando si yo le hubiera dado las alas de la educación, las alas de la dirección y los consejos que hacen falta para llegar a donde estamos. La vida es esto. La vida es un momento. La vida son esperanzas e ilusiones. Y el amor, el amor es lo que los padres le dan a los hijos para impulsarse hacia el sol. Vamos.